En sesión ordinaria, diputados locales aprobaron las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de 20 municipios, con la finalidad de definir las partidas de recaudación a través de distintos conceptos como son impuestos, derechos, productos, aprovechamiento, participaciones y aportaciones. Entre los municipios evaluados y aprobados se encuentran Calpulalpan, Chiautempan, Coajomulco, Tequesquitla, Emiliano Zapata, Ixtacuistla y Tlaxco, este último con recursos que equivalen a los 113 millones 712 mil pesos. Impuestos 2 millones 608 mil 354, cuotas y aportaciones de seguridad social cero, contribuciones de mejoras cero, derechos 5 millones 129 mil 259, productos 574 mil 430, aprovechamientos 112 mil 300 pesos, participaciones y aportaciones 105 millones 288 mil 412.65, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas cero, total 113 millones 712 mil 755.65. También se aprobaron las leyes de ingresos de los municipios de Muñoz de Domingo Arenas, Nativitas, Panotla, Tetlanocan, San José Teacalco, Huatzinco, Ashokumanitla, Santa Cruz Tlaxcala y Tepeyanco. Otra de las leyes aprobadas fue la de Mazatekoshko para que en el ejercicio fiscal 2018 tenga un ingreso de 23 millones 909 mil pesos de los siguientes conceptos. Primero, impuestos 192 mil 891 pesos, segundo, cuotas y aportaciones de seguridad social cero, contribuciones de mejoras cero, cuarto, derechos 783 mil 510 pesos, quinto, producto 31 mil pesos, sexto, aprovechamiento cero, séptimo, ingresos por ventas de bienes y servicios cero, octavo, participaciones y aportaciones 22 millones 902 mil 473 pesos. También se aprobaron los municipios de Totolac, Xaltocan y Zacatelco. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.